Te despiertas un día y ves Que eres todo lo que odiaste Y ahora ahogas tus palabras No tienes derecho a quejarte Sigo siendo la villana De mi propia historia Ni príncipes ni princesas Quedan ya en mi memoria Estoy gritando con los ojos Estoy llorando con palabras Y tú no me ves Nadie me ve Está apagándose mi fuego En este infierno de hielo Estoy ahogándome en el mar Y ya no hay nada que salvar Y tú no lo ves Nadie lo ve Que hacer cuando eres infeliz En los buenos momentos Las voces me amenazan Cuando todo está en silencio Llevo décadas ardiendo En este maldito infierno Pague todos mis pecados Mucho antes de cometerlos Con carambelos Con carambelos me estoy ahogando Siento que yo estoy decepcionando Y ellos no lo ven No lo ven Nadie lo ve He roto cada hueso de mi cuerpo Me he entregado en todo momento Vendí mi alma al diablo Para no ser solo su fracaso Y ellos no lo ven Nadie lo ve Y a nada puede herirme En el sucio mundo que he creado La sombra de estas rejas Es todo lo que he amado Esta mezcla se está rompiendo Y debajo no hay más que viento Y no lo verás Nadie lo verá Nadie lo ve La sombra de estas rejas No lo verás Gracias por ver el video.